sabías que la pastelería es uno de los negocios más rentables que existen actualmente con el masterclass pastelería desde cero para emprender desde casa obtendrás un programa completo con recetas prácticas con las cuales podrás obtener muchas ganancias desde la comodidad de tu hogar adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya